El domingo último llegaron a nuestro país las primeras 300 dosis de la vacuna de laboratorio chino Sinophar contra el SARS-CoV-2 y el día de hoy, como parte de lo planificado por E-Salud, se inició con la repartición de las 62.000 vacunas que fueron destinadas al Seguro Social, de las cuales 30.000 empezaron a ser enviadas a regiones y provincias. Van a cubrir a 31.000 personas que están en primera línea de áreas de hospitalización y UCI Más o menos 15.000 son destinadas para Lima, en la red de Revaliat y Elmenay-Zahogal y las otras están siendo distribuidas. Serán un total de 11 vuelos los que se utilizarán para completar dicha tarea, de las cuales 6 fueron el día de hoy a provincias como Cusco, Andahuaylas, Huánuco, Chimbote, Jauja, Ayacucho, Cajamarca, Jaén, Chachapoyas e Ica. Y el día de mañana, en 5 vuelos más, se culminará con las regiones restantes. Están saliendo desde acá del grupo 8, llevando vacunas. En esta ocasión están saliendo las vacunas hacia algunos puntos, como por ejemplo, llegan a Huánuco, llegan a Anta y de ahí se distribuyen ya sea por vía terrestre o por vía de helicóptero. También están yendo al Cusco, Andahuaylas, están yendo a Ica y mañana también tenemos otro envío. El gerente de la red de salud, doctor Edgar Carrillo Zavala, en Cusco, acompañado de otras autoridades del Seguro Social, recibió hoy en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete el primer lote de vacunas contra el COVID-19, que contiene 1.139 dosis, que serán inoculadas al personal médico y asistencial desplegado en los hospitales y centros de salud de la red de salud Cusco, para hacer frente al nuevo coronavirus. Sí, en cada red asistencial se han definido puntos de almacenamiento y estos puntos garantizan además durante todo el transporte la cadena de frío. Es importante mencionar que en los diferentes hospitales de la capital ya se inició con la vacunación al personal médico y en lo que vayan llegando las vacunas a las provincias, se seguirá con esta actividad, con el fin de cuidar a la primera línea. Estamos iniciándolas en las finales de esta semana y la siguiente semana terminaremos de vacunar. Hay que mantener igual las medidas de seguridad, a pesar de la vacunación. El día de mañana se continuará con los envíos hacia Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tangna, Moquegua, Arequipa, Iquitos, Pucalpa, Puerto Malonado, Juliaca, Tarapoto y Yurimaguas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!